Hola gente de Lima Vaga, estamos en el VK para conversar un poco con los actores de la película Caiga Quien Caiga. Creo que tú eres el único hombre capaz de asumir esta tarea. Te necesito José, el Perú te necesita. Por favor dime que tienes un buen motivo para traernos un domingo al estudio. Me llamó el ministro de justicia. Vamos a meter preso a Montesinos. Para mí he sido retador en el sentido que emocionalmente para cualquier peruano es muy movilizador volver a ver, volver a hacer memoria, a revivir lo que pasó en esa época y hoy que se estrena o en estos días que se está estrenando ver que el mismo tipo de corrupción y de red de corrupción existe y sigue existiendo en nuestro país. Entonces ha sido duro y estoy muy agradecido de haber sido parte de esto porque es importante que veamos, que sepamos lo que pasa. Que los audios de la corrupción de hoy son los bladivideos de hace algunas décadas, de hace algunos años. ¿Cansiguieras que para los jóvenes es importante venir a ver esta película? No es importante, es obligatorio. Importantes son muchas cosas, esto es indispensable. Porque creo que lo que va a lograr, más allá que digan hoy todo es mentira o que digan hoy será o no verdad, que genere el bichito del interés y de la investigación. Los jóvenes no son ningunos mongos, los jóvenes son gente muy inteligente, muy suspicaz, con muchas ganas de saber, de conocer la verdad, de ver qué está pasando. Entonces una vez que vean esto van a decir, oye, esto, ¿verdad? Pasó así, van a investigar y creo que eso es positivo para el país, sí. Mi personaje es una periodista de investigación que ayuda al procurador que es encarnado por Eduardo Camino en todo ese trabajo de capturar a Montesinos, pues no hacerlo caer. Entonces es un personaje que la gente me pregunta, ¿existió? Y no es un personaje que existió, yo creo que son varias personas encarnadas en este personaje, ¿no? Es un poco la representación de la buena prensa que hubo en esa época, la prensa que se la jugó, la prensa valiente, la prensa heroica que hubo en esa época y que contribuyó para que este sistema delincuencial cayera, ¿no? Es lindo que sea representado por una mujer dentro de la película. Me enorgullece eso y creo que es un poco hacerle homenajear un poco a los buenos periodistas de nuestro país, ¿no? Que están dentro de la historia y que siguen existiendo y a los cuales hay que agradecerles la labor que hacen, ¿no? En esa época la gente era amedrentada, la gente temía perder su trabajo, temía que le secuestran a los hijos, temía desaparecer, temían muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que rescatar a todas esas personas que hicieron algo por su país, que hicieron patria, ¿no? Que pasan en la historia un poquito olvidados, pero los periodistas como ustedes, los periodistas, los buenos periodistas, tienen una labor importantísima. Si no fuera por el periodismo, por el buen periodismo, no accederíamos a la información. Como mencionaste, quería mostrar no solo la parte mala de la historia, sino que también había personas. Exactamente, ¿no? No mostrar solamente el lado putrefacto de la historia que recae pues en esta gente que le hizo tanto daño al país y que le sigue haciendo daño al país, sino ver que todavía desde esta trinchera de la gente que todavía se pone la camiseta verdadera del Perú y hace un buen trabajo y es gente que realmente es pues no corrompible y gente intachable. Es que todavía tenemos un futuro pues un poco esperanzador, ¿no? Todavía estamos pues, sí, hay que creer en esa gente y apoyarla, ¿no? Así que nada, feliz de interpretar a este personaje dentro de la película, que es cortito, pero es simbólico, ¿no? Me parece importante. Un saludo para toda la gente linda vaga, los espero a partir de mi terreno de oso en Caiga, en Caiga.